Bueno, hay que darle tiempo al tiempo y ya la primavera está tocando la puerta y ya esta semana inicia la temporada que muchos están esperando después de un invierno tan fuerte para muchos. Bueno, pero vamos a regresar con nuestra querida Jackie para ver qué nos depara el pronóstico. Hola Jackie nuevamente. Bárbara, Pamela, amigos, si ustedes se imaginan, estamos a sólo un día de la primavera y notamos las temperaturas Minneapolis con 35 grados, sobre Montana 46, tenemos bandas de nieve, señores. Así que el invierno sigue azotando fuertemente lo que es Detroit, ustedes en porciones de Michigan, pero bueno, ¿cuándo van a llegar esos cambios? No, que le hacen honor a la primavera para el día de mañana. No será hasta el fin de semana, pero se espera, según los expertos, señores, que regrese el frío nuevamente para la próxima semana. Así que no guarde sus, como le quiera decir, abrigos, chamarra, bufanda, guantes, por mucho tiempo porque lo va a volver a necesitar. Por el momento este es el panorama, actividad de fuertes lluvias hacia todo el noreste, el sureste, observamos condiciones mucho más estables. Para este fin de semana, todo el noreste va a disfrutar de temperaturas agradables, especialmente ustedes sobre Chicago. El mejor día es mañana viernes porque ya el domingo vuelve nuevamente la actividad de leve precipitación blanca. No van a ser serios acumulados, pero de todas formas vuelve a descender el termómetro. El centro del país, nosotros aquí en California, con condiciones mucho más tranquilas, así que tenemos hacia el noreste de Texas aviso de fuegos forestales, el cual quiere decir que baja humedad, tenemos vientos en ráfagas, como consecuencia se pueden desarrollar fuegos de maleza. Mientras tanto, hacia el oeste de la Florida, aviso de inundaciones, así que mucha precaución, estuve lloviendo bastante fuerte en estos días anteriores, pero tal parece que un fin de semana bastante agradable para muchos de nosotros, ya nos tocaba, ¿no? Este invierno ha azotado fuertemente lo que ha sido el medio oeste en el noreste del país. Mientras tanto, condiciones secas también para el centro del país. Nosotros en Los Ángeles, para este fin de semana, vamos a entrar con casi 80 grados, pero para mañana nos quedamos en el rango prácticamente todo el suroeste. El sureste, ustedes en Miami, son los que se llevan las temperaturas más cálidas en los 83 grados. Así que recuerde que seguimos conectados a través de Twitter, arroba Jackie Guerrides. Todo de mi parte, paso con ustedes, chicas, allá en los estudios. Gracias, Jackie. Gracias.